Hola a todos. En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para un cielo falso en Drywall. Incluye pintura y todo lo necesario para su instalación. Quédate hasta el final del video y conocerás el precio de esta actividad y qué opción puedes utilizar para ahorrar dinero. ¿Su medida es en metro cuadrado? Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. Para esta actividad necesitamos el ángulo perimetral, tornillos de estructura, tornillo de placa, perfil para alovilleta, perfil omega, placa de drywall, cinta papel, masilla acrílica, ángulo de cuelga, lija de agua, pintura, estopa, brocha y rodillo. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo necesitamos un andamio certificado y los canes. Por último está el transporte de los materiales y el acarreo interno. Seguimos dando formato a la tabla de cálculo. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El ángulo perimetral se cotiza en metro, los tornillos, la billeta, el perfil omega y la placa de drywall por unidad. La cinta papel en metros, la masilla acrílica en galón, el ángulo de cuelga en metros, la lija de agua por unidad, la pintura por galón, la estopa por kilogramo, la brocha y el rodillo por unidad. La mano de obra se cotiza por jornada, la herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra, el equipo se cotiza por día. El transporte y el acarreo interno por kilogramo. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. El ángulo perimetral se fija por todo el perímetro del cielo falso que se va a construir. Este sirve para delimitar la altura y la alineación del cielo raso. Como estamos analizando un metro cuadrado solo vamos a incluir un lado de esa área. Multiplicamos un metro por un desperdicio del 5%. De tornillo de estructura necesito 10 unidades y para asegurar la placa 15 unidades. Los perfiles billetas van instalados en la menor luz del cielo raso a construir. Se fija la primer billeta y la última 10 centímetros de la pared terminada. La separación de billetas es de un metro para este ejercicio. Tenemos en cuenta una billeta de 2.44 metros de longitud. Para un metro cuadrado incluimos un metro de billeta, hacemos la regla de 3 y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Los perfiles omegas van fijados el primero y el último a 10 centímetros de la pared. Estos pueden ir separados entre sí cada 30.5, 40.7, 48.8 o 61 centímetro. En este ejemplo van separados cada 61 centímetro. Estos perfiles omegas vienen de 2.44 metros y 3.05. En este ejercicio trabajaremos con perfiles de 2.44 metros. Para un metro cuadrado vamos a incluir 1.5 metros de perfil omega. ¿Cuántas omegas necesito para un metro cuadrado de cielo raso? Se hace la regla de 3 y se multiplica por un desperdicio del 5%. La placa drywall tiene una medida de 1.22 metros por 2.44 metros. Vamos a analizar cuánta placa de drywall necesitamos para un metro cuadrado de cielo falso. Una placa tiene 2.98 metros cuadrados, ¿cuánto necesito para un metro cuadrado de cielo falso? Hacemos la regla de 3 y multiplicamos por un desperdicio del 10%. De cinta papel incluimos 1.2 metros por cada metro cuadrado. La masilla acrílica tiene un rendimiento de 6 metros cuadrados por galón. ¿Cuánto necesito para un metro cuadrado? Hacemos la regla de 3 y multiplicamos por un desperdicio del 5%. Los ángulos de cuelga van el primero y el último a 10 centímetros del borde y separados cada 80 centímetros o según cálculo estructural. Estos ángulos son los que soportan las billetas. Incluimos 2 ángulos de cuelga por metro cuadrado y multiplicamos por una altura de 25 centímetros. De lija incluimos un 10%. La pintura tiene un rendimiento de 25 metros cuadrados por capa y vamos a incluir 2 capas. Hacemos la regla de 3, multiplicamos por el número de capas y por un desperdicio del 5%. De estopa incluimos un 5%. De brocha y rodillo un 1%. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 9 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. El andamio y el can lo trabajamos con la misma cantidad de la mano de obra. Y en el transporte incluimos 25 kilogramos por metro cuadrado de material para el muro en drywall. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. Demos en cuenta el precio de la jornada para una cuadrilla de un oficial y un ayudante de drywall. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra de cielo raso por metro cuadrado. Luego ingresamos el costo del alquiler del equipo por día y el precio del transporte por kilogramo. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Es importante tener en cuenta que estos materiales pueden variar dependiendo las cargas, el tipo de placa, la resistencia de los acabados, la exposición a los agentes externos, etc. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Y así obtenemos el costo del metro cuadrado de cielo falso en drywall con acabado en vinilo tipo 3. El vinilo tipo 3 es más económico que el vinilo tipo 1 y es una buena opción para una superficie que no esté en contacto con agentes externos que puedan ensuciar o dañar el acabado. Veamos cómo varía el costo en este APU. El costo con vinilo tipo 1 es de 69.710 pesos y con vinilo tipo 3 65.266 pesos. Hay un ahorro en el costo unitario y si la cantidad de área de cielo falso a construir es grande el ahorro es mucho más notorio. Gracias por ver. Si te ha gustado deja tu like y comenta que APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas.